Después de varios rumores sobre un posible retiro, Maluma volvió al escenario. Dio un concierto en México y fue aplaudido por miles de fanáticas. Cantó sus máximos hits pero todos están hablando de él por otro tema, se besó con una ex gran hermano. La sensual argentina que le robó las miradas es Yasmila Mendeguía, la modelo marplatense que pasó por la casa más famosa en 2016. La rubia compró la entrada para estar en una de las primeras filas y el colombiano la eligió para subir al escenario. Yasmila conoció a Maluma, él le cantó, el perdedor, en versión acústica y hubo tiempo para los mimos. Se abrazaron, se tocaron y se besaron. Ella compartió varias imágenes del momento en sus redes sociales y las fans del intérprete hablaron de la falta de respeto hacia Natalia Barulich, la novia del artista. Una noche, te levanta Maluma en el escenario, te da un beso y te vas con él, escribió Yasmila junto al video donde une sus labios con el ídolo del reggaetón. En su visita a la Argentina, el músico se reencontró con otra ex gran hermano que conoció gracias a Barbie Colm, la hija de su representante. Punto. Se trata de Antonella Rossetti, que deslizó haber tenido intimidad con él.